Hoy Metro Cuadrado decidió venir al Gran Salón Inmobiliario en su novena versión. En el lanzamiento del gran homenajeado es el Ministro de Vivienda y Andrés Moreno ya se encuentra con él. Vamos a ver todos los apartes del sector. Gracias Laura, como tú lo decías nos encontramos con el Ministro de Vivienda, el Dr. Luis Felipe Nado Cardona. Dr. Luis Felipe, felicitaciones por el reconocimiento que se le está haciendo hoy y qué piensa usted de este reconocimiento. Mire, los reconocimientos no son para la persona, yo creo que es para el Ministerio. Este es el Ministerio con mejor ejecución de todas las entidades públicas del país. Es un Ministerio que ha mostrado que sí se puede hacer una política pública que jalone la economía, pero que disminuya la pobreza. Ministro, ¿qué trae el Ministerio de Vivienda para este noveno Gran Salón Inmobiliario? Bueno, seguimos apostándole a la vivienda para ahorradores, para que personas entre 1 y 2 salarios mínimos puedan comprar viviendas de 180 mil pesos. Y en noviembre se viene un programa sorpresa, así lo ha dicho el Vicepresidente y el Presidente. En breve, ¿cómo está el sector inmobiliario actualmente? Está muy bien, yo creo que la cifra lo demuestra, crecimiento del 10.2%, crecimiento de empleabilidad de más de 1.400.000 empleados, las ventas están creciendo un 25%, el licenciamiento sigue creciendo. Yo creo que termina un buen 14 y esperamos que haya un buen 2015. Por último, ¿qué piensa usted de que diferentes empresas se estén preocupando por formalizar el sector? Eso es lo que les tenemos que apostar, a la profesionalización. Estamos acabando la vivienda informal y ahorita tenemos que profesionalizar todos los agentes. Mejores constructores, mejores agentes inmobiliarios, los bancos con mayor profundización de crédito y menos banca informal. Y así lograr que este sector tenga unas bases sólidas para lo que viene. Muchísimas gracias, Ministro, y seguimos aquí en el noveno Gran Salón Inmobiliario con más invitados. Continuando por mi recorrido, por el lanzamiento del noveno Gran Salón Inmobiliario, me encuentro con la doctora Marta Moreno, quien es la Presidenta de Camacol, Bogotá, Cundinamarca. Doctora Marta, cuéntenos, ¿qué impresiones le da este reconocimiento que se le hace al Ministro de Vivienda? Pues estamos muy contentos de que se haga el reconocimiento al Ministro, porque gracias a la política de vivienda que él lideró desde al principio como viceministro y actualmente como jefe de la cartera, pues todo el tema residencial en el país tomó una nueva energía, un nuevo dinamismo y las oportunidades que se dan a las familias de menos recursos, pues obviamente son evidentes. ¿Cómo va la vivienda nueva en Bogotá? La vivienda nueva en Bogotá, ahí va, vamos con leves progresos, estamos contentos de que la vivienda de interés prioritario que hace parte de estos programas de gobierno nacional ya empezó a darse, ya tenemos las primeras cifras de lanzamientos y licencias en ese rango, ya la hoja está casi lista, los 400 apartamentos de la hoja, los apartamentos de la vivienda gratuita que se construyó en Enusma también están casi listos para entregarse y los proyectos BIPA ya empezaron a licenciarse. Bueno Laura, seguimos con más invitados en este gran lanzamiento del Salón Inmobiliario de Bogotá. Andrés se encuentra con un invitado que nos va a contar todo acerca del diplomado que pretende formalizar el sector inmobiliario en Colombia. Andrés, ¿con quién se encuentra? Laura, seguimos con más invitados en el lanzamiento del noveno Gran Salón Inmobiliario. En esta oportunidad me encuentro con el señor Gabriel Parra, quien es el presidente de RB Inmobiliaria. RB, ¿qué trae para esta edición? Pues como tema bien interesante, en nuestro stand vamos a estar ofreciendo información sobre el primer diplomado en gestión inmobiliaria que estamos desarrollando en conjunto con la Universidad Sergio Arboleda y Metro Cuadrado. Cuéntenos un poco sobre la importancia de este diplomado que se va a realizar. Es importantísimo porque cada vez más personas quieren participar del negocio inmobiliario, vender, arrendar, hacer transacciones inmobiliarias, pero es muy importante que las personas que están vinculadas a la industria estén profesionalizadas. Bueno y por último cuéntenos un poco de la importancia de ustedes en el reconocimiento que se le acabó de hacer al ministro en la noche de hoy. Como compañía que llevamos 38 años en el sector inmobiliario, para nosotros es muy importante reconocer la gestión que está haciendo el ministro que fue reelegido para este cuatrenio como ministro de vivienda, ciudad y territorio y es muy importante reconocer el esfuerzo que él ha hecho por crecer nuestra industria. Bueno Laura, seguimos con más invitados en el lanzamiento del noveno Gran Salón Inmobiliario en Corferis. Me encuentro con el presidente de la loja de propiedad de Raíz de Bogotá, el doctor Jorge Enrique Gómez. Doctor, ¿cómo va Bogotá en el sector vivienda? En el sector vivienda, Bogotá va bien, aunque la dinámica de la construcción se ha visto un poco mermada en razón a la suspensión del plan de ordenamiento territorial. Han mejorado mucho los indicadores de vivienda e interés social, porque finalmente se han predispuesto a algunos lotes para iniciar proyectos de este tipo. ¿Usted qué piensa de esas empresas privadas que están tratando de profesionalizar el sector? Muy bien, bienvenidas todas. El sector inmobiliario tradicionalmente ha sido un sector relativamente informal en la medida en que no ha tenido patrones, normas o legislación para orientar a los profesionales en esta materia. Entonces, ahora se viene promoviendo y desde la loja lo venimos promoviendo, al punto que logramos aprobar la ley 1673 el año pasado. Antes, muchas gracias por dejarnos conocer todas las impresiones de los invitados y más adelante les estaremos contando aquí en Metro Cuadrado todas las impresiones del primer diplomado que pretende formalizar el sector inmobiliario. Hasta pronto.